Un socialista venezolano que murió en 1934 y sigue enterrado. Tío Tamayo, que murió en las cárceles del gomecismo y ya rumbo hacia la muerte tuberculosa. Yo he legado al pueblo venezolano, a los y las socialistas, que teníamos que construir el socialismo con la libertad, con la ciencia, con el arte y con la belleza. Por eso este libro de Yusof, planteando la necesidad de estudiar a Marx, que es uno de los pocos teóricos que hizo un estudio real de la sociedad capitalista y muchas cosas que están pasando, sobre todo hoy en Europa y en los centros del capitalismo mundial, a temprana edad, Carlos Marx lo denunció en su época. Yo llamo a todos estos jóvenes a leerse el manifiesto o crítica a la economía política porque encontrarán muchos de estos obstáculos y de estas cosas que hoy atraviesa la humanidad. Por eso ahorita me están esperando un grupo de trabajadores petroleros que seguramente tendrán una problemática. Y más allá vamos a preparar con los factores de la oposición y del bolivarismo la próxima asamblea. ¿Cuándo es lo que se va a tratar? El principio va a ser el próximo jueves, el tema lo estamos tratando con ellos. ¿Qué es lo que se siente? Bueno, a las hijas generalmente, ahí generalmente hoy vamos a tratar la conformación ya definitiva y integrada de las diversas comisiones de trabajo para empezar el trabajo legislativo durante este año. ¿Cuánto a la invitación que le realizarían a los ministros para que presenten su memoria y cuenta? Las comisiones ya se nos daban los responsables, como dijimos, pero eso hay que integrarlos con todos los 167 diputados. En su intervención, usted hablaba del pueblo patriótico y la construcción. ¿Cuáles son los normales y el camino que se sigue en este sentido? Bueno, estamos tratando de elaborar algunas ideas básicas para articularnos a los saltos políticos de nuestro pueblo, que son partidos políticos, progresistas de izquierda, y sobre todo amplios movimientos sociales que todavía no se expresan a través de estos medios de comunicación. Tenemos que articularnos con toda esa fuerza, porque, como decía Carlos Mariatti, un revolucionario peruano, el esfuerzo por el socialismo será una creación heroica de todo nuestro pueblo. El esfuerzo de la construcción del socialismo bolivariano no es suficiente con los bolivarianos. Tiene que incorporarse masivamente todo nuestro pueblo, y nuestro pueblo son más de 28. Diputado, ¿se va a lo haber cronograma para cuándo van a estar asistiendo los distintos ministros a presentar su memoria? Casualmente estuvimos conversando para ver cómo terminamos de ordenar las cosas que quedaron pendientes de la asamblea. ¿En cuanto a la cita de los ministros para presentar su memoria? También vamos a elaborar el cronograma a partir del 8 o 9. Vamos a agarrar tres días intensos. En vez de una sola sección, vamos a agarrar tres días completos y tres días más, para que el pueblo y todos los diputados tengan la suficiente información de la gestión pública que han hecho nuestros ministros. Y allí entonces serán sometidos a las preguntas y respuestas de los diputados y en cadena, por lo menos, del sistema de la asamblea. Si es posible en cadena nacional, sería extraordinario. Para que el pueblo vea de viva voz, en palabra, en imagen y en gesto, los que estamos allí. Y los juzgues, pues. 8 y 9 de febrero. 8 y 9 de febrero. Por ahí, ahorita estamos estudiando que logramos porque nos gusta consultar. ¿Pero serían tres días o seis días? Tres días y tres días de reserva, porque recuerda que son varios diputados. Y vamos a revisar, por lo menos, los temas centrales, la política petrolera, la política de salud, la política de seguridad. Estos temas que... Esta problemática social que es muy seria, pues. No, por supuesto, la vivienda. ¿La policía propone? Hizo ayer 20 propuestas. Una de esas es que se haga una sesión especial solo para el tema de la vivienda, para buscar estrategias que permitan abordar este tema. Incluso proponen crear una comisión parlamentaria que se pueda reunir con todos los sectores para buscar una solución. Vamos a evaluar todas esas proposiciones y si son justas y adecuadas, no tenemos... Somos... no somos enemigos, somos adversarios políticos. Y queremos que ellos se mantengan en el marco del proceso, de la constitución y de las leyes. Y que no haya irrespeto, porque ya hay manifestaciones de irrespeto. Ellos generalmente nombran un delegado para cualquier crítica, pues. Entonces no es justo que esté hablando un diputado X y llegue otro a interrumpir, pues. Entonces tenemos que respetarnos. ¿Cuándo se concretará su visita a la Fiscalía General de la República, diputados? Mira, yo pienso visitar los cinco poderes públicos completitos, pues. Pero más allá de eso, todos nuestros pueblos. ¿Pero para la comisión que se había anunciado el domingo para... Estamos en eso, estamos en eso, estamos en eso. No me gusta mucho anunciar cosas antes, sino después. Mira, yo admiro... Lo que pasa es que estamos en tiempos de la dictadura mediática mundial. Pero yo admiro a un personaje que no fue revolucionario, el general Charles de Gol. Él daba prensa cada seis meses, pues. Durante un día agarraba a todos los periodistas del mundo y daba una información de toda su gestión política administrativa. Eso debemos llegar a algún día, pues. En que la gente se dedique más a trabajar todos los días y cuando haya una información más o menos importante, llama a todos ustedes y damos información de todo eso, pues. ¿El 15 de febrero se va a llevar la Asamblea de Bolívar? ¿Esto forma parte...? Estamos también en eso. Creo que es el 15 de febrero, aniversario del Congreso de Angostura. Ahí está sintetizado el proyecto bolivariano. Bolívar decía que el gobierno... Él definía el gobierno del Estado que tenía que ser evidentemente popular. Estar evidentemente justo y evidentemente moral. Hacia allá marchamos. Hacia construir ese gobierno y ese Estado que tenga esa característica. Todavía estamos en esa transición. Bien, usuarios y usuarios. Antes de hoy le presentamos entonces declaraciones del presidente...